¿Qué es la investigación en protección forestal? Hemos tenido bastantes avances y justamente eso es lo que queremos conversar el Día del Destacado Forestal a desarrollarse en octubre. En un primer lugar estaremos hablando de los proyectos que se han desarrollado y que ya han concluido. Por otra parte hablaremos de los proyectos que actualmente se están desarrollando y dejando un espacio para mencionar las propuestas a futuro o esos temas pendientes que están quedando en tema de investigación. En cuanto a los proyectos desarrollados en la antigüedad, primero que nada se comenzó a trabajar en lo que es materia de enfermedades en evaluación de susceptibilidad de determinadas enfermedades en eucaliptus glóbulus. Por otra parte se han desarrollado protocolos de inoculación artificial de diversos patógenos y se han hecho relevamientos, sobre todo en la zona sureste y litoral, de relevamientos de plagas y enfermedades en plantaciones jóvenes de eucaliptus. En cuanto a los proyectos actuales que se vienen desarrollando, se han hecho importantes avances en lo que es la variabilidad genética de la arroya del eucalipto, así como también la selección de genotipos más resistentes para enfermedades como son las manchas foliares. En lo que refiere a plagas, dos líneas principales se han venido desarrollando. Una tiene que ver con la chinche del eucaliptus, plaga de reciente introducción en el país. Y se han planteado determinadas estrategias de manejo, por ejemplo el desarrollo de ciertos proyectos con hongos entomopatógenos, también interaccionando con otras, por ejemplo con la universidad, con otras instituciones. Y mediante la importación al país de un controlador biológico, como ser una avispa parasitoide, la cual ya hemos optimizado el sistema de cría y vamos a proceder a las liberaciones en diferentes puntos. Por otra parte, la otra línea de investigación en tema plagas tiene que ver con escolitios, esos son escarabajos de corteza en plantaciones de pino, que también, además de trabajar en aspectos de biología, hemos trabajado en coordinación con la Universidad de la República para tratar temas en lo que tiene que ver con hongos vectorizados. Por otra parte, hemos desarrollado sistemas y hemos implementado ya en la actualidad sistemas de monitoreo para las diversas plagas que existen en el país. Y en coordinación además con, en una propuesta de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y en coordinación con la Sociedad de Productores Forestales y la Universidad, se ha desarrollado el Centro de Bioservicios Forestales, que hoy por hoy funciona aquí en Iña, brindando servicios en lo que tienen que ver con inoculación de patógenos, y por otra parte, la cría y la venta de parasitoides, controladores biológicos. En cuanto a los nuevos proyectos de investigación a definir en materia de protección forestal, por un lado se va a seguir trabajando en las mismas líneas de investigación que hoy por hoy están funcionando, y por otro lado vamos a abordar nuevas temáticas en temas de protección forestal en coordinación con otras instituciones.